Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Lava. Hoy te voy a mostrar cómo nunca debes calibrar las válvulas de tu motocicleta. Por lo general, una persona cuando quiere calibrar las válvulas, o sea, estos balancines o punterías, como se lo dice, hacen esto, vienen y colocan, por ejemplo, en el latte de tiempo. Ven el latte de tiempo y dicen, bueno, ya está. Entonces, ¿qué agarran? Sacan su tapa de acá y usan su llave 10. Entonces, agarran acá directamente, no ni prueban acá nada, aflojan sin cerciorarse de que ambos estén flojos. Solamente agarran así y empiezan a calibrar. Entonces, se dan la sorpresa de que uno está duro y el otro a veces también está duro. Pero a ellos no les importa, simplemente aflojan. Aflojan, aflojan, todo. Llegan a un extremo que al ver que no se aflojan, empiezan a mover esta puntería, lo aflojan, lo aflojan, ambos lo mueven. Y hasta que recién lo sienten que está flojo. Entonces, ¿qué hacen? Colocan su calibrador o galga o utilizan las manos y ahí lo colocan, colocan su calibrador o utilizan las manos y después sobre ello lo ajustan así. Lo ajustan y una vez que ya está ajustado, lo vuelven a calibrar este otro lado de acá. Lo ajustan bien y ajustan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ajustas sin cerciorarte, solo porque le viste el latte de tiempo, ¿crees que ya está? Miren, agarran y colocan su tapa y se van a arrancar. ¿Y qué pasa cuando arrancan? Prenden su llave e intentan. ¿Y qué pasa? Vamos a apagarlo esto. Porque solamente si el que sigue no enciende. Y después se van a la patada, patean y patean. Y a veces, de tanto patear, de tanto patear enciende, pero a veces se te apaga. O cuando quieres subir una cuesta como esta, se te apaga. A veces la moto no te reacciona por más que la aceleres. Un problema. Y esto se debe a una mala calibración de valores. Esta es la mala calibración de valores. Recuerda, no porque lo ves que ya está en tiempo, punto, top, como quieras decirlo, ya quiere decir que está sincronizado. Pues no. Este, amigos, esta T de tiempo, si bien es lo que te indica que debe estar sincronizado, pero resulta una cosa que tú, antes de calibrar esto, tienes que cerciorarte que tanto el balancín de la parte de admisión como la de escape estén flojos. Si, por ejemplo, tú pusiste la T de tiempo, punto, top, y solamente sientes a este flojo, pero a este de repente está durísimo, quiere indicarte que está fallando la sincronización. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues te tienes que dar otra vuelta y nuevamente llegar acá, a la T de tiempo. Tienes que llegar nuevamente acá, ahí, y después que llegaste aquí, nuevamente tienes que probar que este te aflojo, así como este. Ambos deben sonar flojura. Si no, si de repente están muy ajustados, pero te tiene que mover algo, aunque sea así de por acá, o así te tiene que mover, porque si tú lo calibras solamente poniendo tiempo, ya está ahí, crees que ya está en tiempo, no, te va a salir una mala calificación, y las consecuencias van a ser que la moto se apague, recaliente, no tenga fuerza, se ahogue, se jalonee, se chupa, todo lo pasa por culpa de esta mala calibración. Por eso es importante cerciorarse que ambos estén flojos. Muy importante. Entonces, al cerciorarte aquí, recién vas a poder hacer una buena calibración, y vas a tener 100% seguridad de que te va a salir bien. La segunda manera de que haces una mala calibración de válvulas es, es que vienen acá, a este, y agarran. ¿Qué hacen? Muchas veces, la volante o el magneto, como lo quieren decir, no tiene esta T de tiempo. Y al no tener, ¿qué hacen? Se confunden, no saben cuál es el punto tiempo top, por más que los indiques. Pues resulta que muchas veces las volantes llevan una T, y en otros casos llevan solamente una raya como esta, ve. Solamente una. Y también llevan dos. Entonces, ¿qué pasa? Que se confunden. Y, pues, en otros volantes, por ejemplo, te lleva un hueco. Un hueco como así, lo que estás mirando acá, ¿lo ves? Miren un hueco que tiene el magneto o volante. Ese hueco lo confunden con tiempo. Entonces, ¿qué agarran? Colocan en ese hueco y empiezan nuevamente el procedimiento. Y muchas veces también en ese hueco lo sienten duro acá. Acá dura. ¿Y qué pasa? O sea, creen que están muy ajustados sus balas y por eso la moto no está bien. Entonces, aflojan aquí. El mismo procedimiento. Aflojan allá. Acá le ponen sus galgas. Ajustan sobre encima. Acá sobre encima lo ajustan. ¿Y qué hacen? Ya está. Ya creen que está. Y otra vez sucede eso, ¿qué? Que la moto no quiera arrancar por más que la enciendas o también le metas patada. O se arranca, se chupa, se aguanta. O se avanza, se mete, se te apaga. Todo le sucede porque estás haciendo una mala calibración de válvulas. Entonces, es un problema que tú muchas veces cometes. Entonces, en otros casos, digamos que es la tercera falla que tú cometes. Es que muchas veces, como te repito, no tiene el magneto la T. Entonces, por lo general seguían de una raya. Esos magnetos que no tienen una T, su punto es una raya solitaria. Una raya así. Entonces, pero muchas veces el mismo magneto te tiene no solo una raya sola, sino que te tiene dos. Entonces, ellos creen, como ya lo ven, tú sabes, tiene todo esto tapado. No lo vas a ver como esto. Ven la raya y lo colocan. Por ejemplo, vamos a buscar acá una raya sola, así como esa, sin la F, obviamente lo colocan. Y hacen el mismo procedimiento. Y hay veces que sí, está flojita acá y acá está flojita. Pero eso no quiere decir que esta sea la línea de tiempo. Pues estos, hay veces que es una sola raya, que sí, la volante te trae una sola raya. Pero hay veces que te trae dos rayas. Una raya es una antesala de llegar al tiempo. Entonces, ellos creen que es eso. Y hacen el mismo procedimiento. Aflojan acá y acá. Colocan su calibrador o usan las manos y calibran. Y después, tapan. ¿Y qué va a pasar? El mismo procedimiento. Y es un problema para tu moto porque va a recalentar horrible. Fuerza, velocidad, potencia, todo se le va a venir abajo porque estás calibrando en un mal sitio. No has sincronizado correctamente. Hay otros que cuando ven que no tiene su T de tiempo, ¿qué hacen? Pues suponen que como es una raya, piensan que estas dos rayas que tú miras es el tiempo. ¿Y qué pasa? A veces cuando tú pones pruebas, acá está flojo. Igual manera ves también el otro aflojo. Porque estas dos rayitas son una antesala al T de tiempo. Miren, si tú le miras en el magneto acá, acá están los dos rayas y la T está aquí a su lado. Pues como es una antesala, muchas veces se aflojan ya los balancines. Entonces, cuando al aflojarse, ellos creen que ya estén bien sincronizados. Como no han encontrado la T, suponen que estas dos rayas es la sincronización. Y hacen eso. Aflojan, colocan su calibrador o usan las manos y nuevamente tapan. Aquí sí, muchas veces la moto queda algo de calibrado. Pero no es 100%, está en un 70% que digamos. La moto igual te va a seguir fallando, se te va a apagar, se te va a recalentar. Lo mismo que le sucede a las motos mal calibradas. No tiene fuerza, no tiene velocidad, etc. Entonces, eso no es la buena calibración, amigos. Pero no solo eso. Hay otros que yo les he visto en videos que envían. ¿Qué hacen? Me dicen, uy, mira, si estará bien o no estará bien mi calibración. Envío un video corto en la cual colocan, por ejemplo, la T de tiempo, ¿no? Esto, miren, lo colocan así la T de tiempo. Ahí lo tienen. Y después vienen. Me dicen, a un balancín lo prueban, ¿no? Están y llenen el paso correcto. Entonces, al ver que ya están flojos ambos, ¿qué hacen? Aflojan así. Lo aflojan bien. Y empiezan a usar los calibradores. Pero resulta que lo usan todo, todo lo hacen el procedimiento. Pero ajustan bien, prueban a que esté suavecita y después lo sacan. Y después de vuelta lo pueden hacer el procedimiento y lo hacen exacto. Pero, ¿qué pasa? Que la moto sigue sonando. Entonces, ellos piensan que porque la moto, después que ya la han tapado todo esto, arranca normal y sigue sonando, creen que han hecho una mala calibración. ¿Y qué hacen? Nuevamente vuelven a desarmar, a poner en tiempo. Y nuevamente hacen el procedimiento de seguir calibrando nuevamente. Pero el resultado siempre les va a dar que la moto suena. Entonces, creen ellos que está mal calibrado o está mal hecho. Cuando en realidad sí han hecho bien. El problema que suene feo ya no es un problema de la mala calibración. Es un problema ¿de qué? De piñones de levas que se han soltado. De repente cuando ha estado trabajando bien, selladito, ha estado bien ajustadito. Entonces, se ha soltado y por eso viene el sonido. Entonces, ya sería un tema aparte, un tema de un tercer problema. Pero muchos se sienten disconformes. Entonces, ¿qué hacen? Nuevamente le ponen en tiempo y lo ajustan bien. Entonces, que no tengan casi nada de fuego. O sea, lo ajustan bien ajustado. Pero tan ajustado que lo dejan casi piedra. Entonces, les resulta que ellos también van a encender y van a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque estás excediendo demasiado el ajuste. Entonces, al poner mucho ajuste a las punterías o a los balancines, la moto va a recalentar. Porque estos balancines deben trabajar ni muy ajustado ni muy flojo. Por algo tienen su medida, ¿no? Si llegasen a sonar, ese era un problema de otro repuesto. Pues, ese problema sí se puede solucionar cambiándolo. Así que, amigos, esas son muchas veces las fallas que cometen algunos. Me dicen, he llevado al taller, pero sigue sonando feo. Pues, eso pasa. No es porque se haya hecho mal. Sino que, a veces, sí requiere una milésima más de ajustarle. Pero, si tú le das en exceso, obviamente lo vas a malograr y va a hacer una mala calibración. Por eso le da lo justo y necesario. Por eso tiene sus medidas. Y, también, por eso es que los balancines tienen que ajustarse correctamente. A veces, ese sonido feo es un problema de balancines que ya están feos. Y, cuando tú le mueves de aquí para allá, suena un problema de levas que sería aparte. Así que, amigos, eso es lo que quería mencionarte. Que no cometas ese tipo de errores porque no vas a tener una buena calibración. Sino, vas a tener una pésima y mala calibración. Nunca hagas eso o vas a tener consecuencias en tu motor. Espero que te sirva este video. Vas a sacar tus dudas, reflexionar. Y, como siempre, hasta otra oportunidad. Chao.